Por tercer día consecutivo y en el marco del sexto informe de gobierno del gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, los diferentes accesos del Congreso del Estado se mantuvieron bloqueados, esto por integrantes del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. De acuerdo con Victoria Jiménez Mendoza, integrante de la organización, se movilizaron para plantear sus exigencias en materia de derechos humanos, siendo atendidos por la Junta de Coordinación Política el día domingo, mismo día en el que dio inicio esta protesta. El domingo por la tarde estuvimos en una reunión con la mesa directiva, con el presidente de Jucopo. Esto tiene que ver con los temas de derechos humanos, esto tiene que ver con el retorno del regreso de nuestro compañero exiliado Raúl Gatica Bautista. Entonces, ese mismo tarde se levantó una minuta. El caso de nuestros compañeros indígenas Raúl Gatica está exiliado de 2005, se encuentra en Vancouver, Canadá. Y pues nosotros como CIPO RFM, nuestra exigencia hacia sus regresos, que sea su pronunciamiento público y que tenga una garantía de seguridad. Y es que a pesar de que los manifestantes ya habían sido atendidos, estos aún permanecían obstruyendo la vialidad en el Congreso de Oaxaca, lo que no daba las condiciones para que se realizara el sexto informe de gobierno. Ante esto, y tras cuestionar su presencia justamente en el marco de dicho evento, Victoria Jiménez destacó que si bien mantenían la protesta en el Congreso, los accesos al recinto se encontraban libres. Nosotros, aclaros ante este medio de comunicación, que nosotros no estamos bloqueando a la Cámara. Hay acceso a la parte de atrás y también hay accesos aquí en la puerta principal, solo que si ellos no quieren entrar o que no quieren venir a rendir su informe. Pero aquí la voluntad del pueblo, como las comunidades del CIPO, está abierta a las puertas. Pueden entrar, nosotros no estamos bloqueando. Aquí nada más estamos haciendo nuestra protesta por el momento, pero no están bloqueados los accesos. Alejandro Santiago, NMAS